miren amigos queremos mostrarles un cardumen de carachamas miren amigos toda esa área negra que ven ahi son carachamas miren amigos todo eso miren en el cantito lo pueden ver ya se son piros amigos piros o turuchuquis todo un cardumen vean espera Toño no lo tires son piros no pira no pira no pira no pira miren amigos no caigan aquí miren no pueden ver wow miren amigos un cardumen de piros Nunca había visto esto Pero se los voy a mostrar No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Vamos a documentar esto Vamos a medirlo Vamos a ver cómo está de salud Pero tú sabes que es un piroeste Es más terco que... Sí, vamos a soltarlo también Sí, sí, lo vamos a liberar No se preocupe Solo que él se enrieda mucho Sí, voy a... Cuidado con la punta Cuidado con su movimiento, ya Cuidado con su movimiento, ya está... Cuidado con su movimiento, ya está... No, no, no... Gracias.